Música Bien amigos, en nuestra pregunta de teoría nos habla sobre los materiales modernos que nos pide que marquemos lo correcto La primera pregunta dice ¿Los cristales líquidos nemáticos se usan para ver los cambios de temperatura? A ver, recordemos que los cristales líquidos es un estado de la materia intermedio entre un sólido y un líquido Sus moléculas tienen cierta fluidez pero también tienen cierto ordenamiento como un cristal El uso principal de ellos principalmente, muchachos, en la fase nemática que es un ordenamiento especial de las moléculas de los que están líquidos es para el uso de pantallas El uso de las pantallas llamadas LCD que pueden ser de calculadoras de celulares, de laptops, tablets, etc. El uso principal va a ser las pantallas LCD cristal líquido definition ¿No? Este en inglés Bien, entonces, no se usa principalmente para ver cambio de temperatura no es una aplicación que tenga estos cristales con lo cual la primera sería, muchachos, falso La dos, como dice El PVC es un polímero de adición eso conlleva al tipo de reacción química que se ha utilizado para su formación El PVC, muchachos, tiene como monómero como unidad para formarlo el llamado cloruro de vinilo ¿Ya? Este es el poli-cloruro de vinilo Su unidad fundamental, su monómero es el cloruro de vinilo que ven aquí Ahora, ¿qué sucede? Cuando el monómero, esa unidad que se va a sumar muchas veces para formar el polímero tiene enlace doble, tiene enlace pi la relación que realiza es por adición Yo acá he puesto solamente dos moléculas En realidad, tiene que haber muchas más que se unan en la combinación para formar el polímero Y esto es lo que pasa El pi, este enlace pi, se va a romper y cada carbono tiene ahora un electrón desapareado Este pi también se rompe y cada carbono tiene un electrón que le queda libre Y por medio de esos electrones que han quedado libres es que los monómeros se comienzan a unir formando, muchachos, la molécula gigante una molécula bastante grande Entonces, podemos afirmar que el PVC es un polímero que se obtiene por reacción de adición Todo aquel que tenga un monómero que presente enlace pi va a tener esa característica se juntan para formar el polímero, repito mediante esta reacción Ahí tenemos también al polietileno poliestireno tenemos al teflón polipropileno, etcétera, etcétera, etcétera Bien, muchachos Por lo cual, esto es verdad Es importante, en el canal tenemos una clase de polímeros Ahí lo puede revisar y va a encontrar ahí la información Ahora vamos a la última Lo dicen aquí en la 3 El polietileno que tiene una estructura altamente lineal se nomina polietileno de alta densidad A ver, el polietileno, muchachos es un polímero formado por etilenos El etileno es así Esta es la forma de su monómero lo que vamos a juntar un montón de veces ¿Qué va a ocurrir? Como dijimos hace un ratito El pi se rompe quedando un electrón libre en cada carbono lo cual le permitirá unirse a muchos etilenos más Y acá tenemos el polímero ¿No? Así se le simboliza Donde él es muy grande, ¿no? De mil para arriba, por ejemplo ¿Qué sucede? Que el polietileno Estos etilenos se pueden juntar formando cadenas lineales Cuando la cadena del etileno que se forma es lineal Ahí tenemos, muchachos al llamado polietileno de alta densidad Es el más difundido Se encuentra y se recicla esto Están las botellas de plástico de labias vaciosas De los detergentes En los lapiceros, pulmones Están en las bolsas de plástico que comúnmente usamos para comprar las cosas no en las tiendas En cambio, si la cadena a formar va a ser una cadena ramificada Ahí vamos a encontrar al llamado polietileno de baja densidad ¿Y qué les encontramos, por ejemplo? Está esto utilizado en los pañales En las bolsas, pero de suelo Bien, ahí nos plantean que se les denunciado El polietileno que tiene una estructura altamente lineal Se denomina polietileno de alta densidad Sería verdadero, muchachos Entonces, la primera es la falso La dos y la tres son verdaderos La clave pide lo correcto Sería la E A ver, en la siguiente pregunta muchachos nos dice Da la siguiente proposición respecto a la cesta galvánica Indique lo que es correcto A ver, acá tenemos el diagrama de una pila En este diagrama es establecido cómo es la información Estas dos líneas representan el llamado puente salino Un tubo de vidrio en forma de U Que se encarga de mantener unido A las dos semisendas A las dos recipientes A la izquierda Siempre se indica Lo que es el ánodo ¿Qué significa? Que acá tenemos Al carno sólido Que sería el electrodo La barra de cadmio La cual se va a ir oxidando A cadmio más dos Así que ese cambio de carga cero Se va oxidando Y la barra va perdiendo masa Y se vuelve cadmio más dos Este cadmio más dos Va a comenzar a incrementarse Conforme la pila funciona En este lado Los electrones perdidos Van a seguir por el alambre externo Y van a ir al otro lado Lo que está después del puente salino Va a ser el cátodo ¿Y qué ocurre en el cátodo? Ocurre la llamada reducción Donde el níquel más dos Que se encuentra en solución acuosa Va a comenzar a reducirse En el cátodo Y se va a pegar Se va a pegar Se va a depositar Y se vuelve níquel sólido Eso es lo que va a ocurrir Por ahí va el funcionamiento De la seda galvánica muchachos Y esta pila Como debe ser Nos va a dar un voltaje Un voltaje Un potencial O también llamada Una fuerza electromotriz Veamos las alternativas a ver Dice la primera Los iones cadmio Aumentan su concentración En el tiempo Claro Los iones cadmio Son los que están en la solución Conforme el tiempo pasa Van saliendo más y más Y va a incrementarse Su concentración En el alambre La primera Es la red La dos Presenta Un puente salino Que une las semicerdas Esa es real Siempre la mitad De la seda galvánica Hasta el puente salino Que permite el unión De los dos recipientes La tercera Genera una fuerza Electromotriz Debido a la espontaneidad De la reacción Es cierto Nosotros hacemos Una pila La creamos La fabricamos Para que dé corriente No para que no funcione Y como esto va a funcionar Se dice que la reacción Es espontánea Y cuando es espontánea Nos va a dar Una fuerza electromotriz Es un voltaje Esto tres Muchachos Es verdadero Esta reacción Es espontánea Y permite generar Un voltaje Una fuerza electromotriz La clave sería La E A ver Esta pregunta No es así muchachos El pH De una bebida gaseosa Es alrededor de 3 Entonces para esta gaseosa El pH es alrededor de 3 El pH Va a ser aproximado A la cantidad de 3 Dice ahora Una lata de esta gaseosa Es sospechosa De haber sido adulterada Por la adición De hidroxio de sodio A ver Van a agregarle Supuestamente ¿No? Se sospecha Ha sido adulterada Agregándole hidroxio de sodio Bien Ahora La concentración De los iones hidrógeno De la gaseosa Se determinó como 0,00094 molars Han hecho un análisis De la gaseosa Que están sospechando Ha sido contaminada Y la concentración De hidrógeno Es de 0,000 0,94 molars Al respecto También del valor De verdad De las 7 proposiciones Pero muchachos Podemos de una vez Analizar esto Y decir Nos dicen que el pH Aproximado De la herida gaseosa Es 3 Como sabemos El pH Es el menos logaritmo De la concentración De hidrógeno En este caso De la gaseosa Por lo cual Operando esto La concentración De hidrógeno Debe ser Igual De 10 Elevado A la menos pH Bien Usando el dato Que nos da el problema Donde dice Que el pH De la gaseosa Es cercano a 3 Si el pH Es cercano a 3 Podemos afirmar Que la concentración De hidrógenos Es aproximadamente 10 a la menos 3 Moral Estamos de acuerdo Eso es lo que podemos decir Es decir La concentración De hidrógenos Es aproximadamente 0,001 Moral Bien Con esto creo que Podemos sacar Una conclusión Observemos Cuanto es la concentración De hidrógenos Que tiene la gaseosa Es esto Y esto Amigos Es próximo a esto Si rondeamos A 3 decimales Saliría 0,001 Moral Y yo que puedo afirmar Que la gaseosa No ha sido adulterada ¿Por qué razón? Porque dice Que el pH Es cercano a 3 Si el pH Es cercano a 3 La conversación De hidrógenos Es cercana A 10 a la menos 3 Lo cual se está cumpliendo Con el dato Que han analizado De la bebida gaseosa Entonces yo puedo Asumir Que no ha sido Alterado Con el hidróxido de sodio Si usted hubiese agregado Hidróxido de sodio Hubiese habido Un cambio más grande ¿En qué sentido? Recuerde esto Si el pH Es cercano a 3 pH menor a 7 Es porque la gaseosa Se define como Un sistema ácido Y se agrega El hidróxido de sodio Que es una base Aquí va a haber Una neutralización Y cuando se va neutralizando El pH ¿A qué valor Tiene que apuntar? Cuando se busca Neutralizar Ver un sistema neutro Porque esto está reaccionando El pH Buscaría ser 7 Al agregar la base El pH Crecería Y recuerde esto El pH Y la concentración De hidrógenos Son inversamente Proporcionados A más hidrógeno Menos pH Es inverso La relación Entonces Si tenemos aquí Que cuando la concentración De hidrógenos Es de sal menos 3 El pH vale 3 Al haber un poco menos De hidrógenos Un poquito menos Nada más El pH Tiene que ser Mayor a 3 Pero muy ligeramente No mucho El cambio no ha sido Muy grande Repito El pH Y el hidrógeno En concentración Son inversos Si el hidrógeno Es un poco menos Que 0,01 El pH Va a ser un poco Mayor a 3 Bien Bueno Con esto veamos Las alternativas Y dice así la primera El pH La gaseosa Es solo Apenas mayor a 3 Si Es apenas mayor a 3 Porque la concentración Es un poquito menos Que 0,01 Bueno La primera es verdadera De haberse agregado Hidróxido de sodio El pH Sería mucho mayor Claro El pH Tendría valores Más cercanos a 7 No sería Tan cercano a 3 Tendría un valor Más cercano a 5 A 6 7 O quizás más Si se agregara Un montón de hidróxido de sodio La segunda sería Verdadera Y la tercera No se sustenta Que la gaseosa Haya sido adulterada Por la adición De hidróxido de sodio Claro No se puede argumentar eso Porque no ha habido Un cambio grande de pH En la base Se hubiese generado Un cambio rotundo de pH Cercano a 7 O hasta pasarlo De acuerdo a lo que Habría agregado De hidróxido de sodio La clave sería Todo verdadero Es la A Bien Nos dicen ahora Que en un recipiente cerrado De 50 mililitros A 200 grados centígrados Se van a descomponer 0,28 gramos Del llamado ácido salicílico Hasta alcanzar el equilibrio Dice ahora Que el ácido salicílico Y el fenol Que es este producto Que acá son gases Como lo estoy observando Van a ser separados Como sólidos Por el enfriamiento De esta mezcla En el equilibrio Recuerden que nos queda Todo reunido Van a enfriar Estos de acá Se vuelven sólidos Y así vamos a lograr Obtener el CO2 Entonces A estos de acá Los separamos Y nos dicen Que el volumen De CO2 recuperado Va a ser De esta cantidad 48,35 mililitros A 20 grados centígrados Y con esta presión Determine el CAPE De la reacción A 200 grados centígrados Bien muchachos Acá está interesante El asunto Y hay que entender Lo siguiente Tenemos primero Nuestro reactante En el recipiente De volumen tal Se va a descomponer Y va a generar Estos dos productos Y por el enfriamiento Estos dos los hemos separado Y nos quedamos con él Con estas características Estos datos Determine el CAPE En el equilibrio químico Siempre trabajamos Con moles Moles Concentración Con presión Así que esta masa Del ácido salicítico Lo voy a convertir En moles ¿Cuántas moles Habían acá? Para eso Yo requiero Ahora vamos a hablar De este compuesto Vamos a determinarlo Sabemos que en cada vértice Hay carbonos Acá tenemos 6 carbonos Más el que está acá afuera Serían 7 carbonos Por el momento La fórmula es así C7 Sabemos que cada carbono Que está en los vértices Tiene un hidrógeno Acá hay un hidrógeno Acá también Acá también Acá Acá ya no Han sido reemplazados Por otro grupo De esos hidrógenos Tendríamos 1, 2, 3, 4 5 y 6 hidrógenos Bien Y finalmente Los oxígenos Serían 1, 2 y 3 Ya tenemos La fórmula De este ácido salicítico Determinamos Su masa molar Muchachos 12 por 7 Más 1 por 6 Más 16 por 3 Y nos sale 138 Ahí vemos La mole Es entonces De este ácido Masa Entre masa molar Y tenemos como resultado Una cantidad de moles Igual a 2,03 Por 10 elevado A la menos 3 Moles Ahora un favor amigos Para facilitar el cálculo Voy a manejar Minimoles Van a ver por qué en un momento Así que Estos son moles Mi 10 a la menos 3 Por lo cual De este ácido Tengo en esta masa Que le dieron Una cantidad De 2,03 Milimoles Bien Tengo ahí Milimoles De este reactante inicial Ahora Nuestra teoría Sabemos que Este reactante Que está Al inicio En la reacción Para llegar al equilibrio Se va a gastar Solo una parte Y como no sabemos Cuanto se gasta Le ponemos que se gasta Como X X milimoles De 1 a 1 Está balanceada La ecuación De 1 a 1 Si acá se gasta X Acá se forma X milimoles Y de 1 a 1 Con el CO2 También tendríamos El X milimoles No se olvide Que para llegar al equilibrio Solo se gastaba Una parte del reactante Y se formaban los productos En esa relación De 1 a 1 a 1 ¿No? Del coeficiente Bien muchachos Ahora con esto Yo puedo hallar Ya la constante De equilibrio Kc Yo lo que puedo hacer Ahorita muchachos Es hallar Este X Que le pertenece A la mole del CO2 Las milimoles ¿Con qué dato? Con lo que está aquí Ese gas CO2 Ha sido recuperado Con estas condiciones Y acá están las moles Que se obtuvieron Así que vamos a hacer esto Tenemos todo para aplicar La ecuación de los gases ideales Y allá las moles Que sería presión Por volumen Entre la recta El volumen amigo Lo voy a dejar en mililitros Para que nos salga Milimoles Porque si estaremos Cambiando ese volumen Al litro Serían muchos decimales Si dejo el volumen De mililitros Saldrían milimoles Para manejarlo Como ya lo tenemos Bien Agarramos la calculadora Y comenzamos a reemplazar La presión sería 740 milímetros De mercurio El volumen De mililitros 48.35 Entre el R Que vendría a ser Si acá tenemos La presión De milímetro De mercurio El R vale 72.4 Y además Entre la temperatura En Kelvin Estaban 20 grados centígrados Más 273 Nos sale 293 Kelvin Bien Y operando muchachos Las moles de CO2 Que se han obtenido Es igual a 1.96 milimoles Ya tenemos Las milimoles de CO2 Ya tenemos entonces El X Porque esas son Las moles que se obtuvieron 1.96 Milimoles También tenemos El fenol en el equilibrio De su cantidad de moles 1.96 Milimoles Y de igual manera También tenemos acá Las milimoles De la parte de acá quedado Solamente restamos 2.03 Menos 1.96 Y nos sale 0.07 Milimoles Bueno Con estos datos Ya apoya La constante Kc De la reacción La constante Kc Sería de esta manera Arriba viene La concentración De los productos Sería Moles Entre volumen De la recibiente Voy a dejar Las moles En milimoles El volumen De mililitros Se va a los mili Y queda mol por litro Que es la concentración Sería el primer producto 1.96 milimoles Entre 50 mililitros Elevado a la 1 Su coeficiente El otro igual 1.96 milimoles Entre volumen 50 mililitros Se va a la mili Moles por litro Esa molaridad Sobre el reactante 0.07 milimoles Entre el volumen 50 mililitros Elevado a la 1 Operemos esto muchachos Y este resultado Lo sabe Amigos 1.0976 Ya tenemos la constante Kc Pero nos piden Que determinemos La constante Kp De la reacción Y aplicamos la fórmula ¿No? Recuerden Ahí está apareciendo El Kp Es igual al Kc Multiplicado Por R 0.082 Es dato del problema Por la temperatura En Kelvin Y lo elevamos A la diferencia De moles A ver Sería así Kp Igual Kc 1.0976 El R Es siempre En la constante Estas 0.082 La temperatura En Kelvin De la reacción 200 Más 273 473 Kelvin Elevado a la variación De moles Acá es 1 mol 1 mol 2 moles De gas A la derecha Y allá tenemos 1 mol De gas A la izquierda 2 menos 1 Elevado a la 1 Y hoy tenemos Amigos El resultado Que vendría a ser 42 El coma 5 La clave Es la E Acá tenemos Una pregunta Que dice De los siguientes Compuestos ¿Cuál de ellos Contiene un grupo Funcional Que puede formar Enlace Puente de hidrógeno? A ver Los grupos funcionales Son aquellas partes Que identifican A una Familia de sustancias Por ejemplo Acá tenemos Moleculas orgánicas Y encontramos Acá En este vértice Es de siempre Un carbono Como sabemos Acá hay carbonos Y encontramos Acá el grupo COH Grupo carboxilo Este es el grupo De los ácidos carboxílicos Su grupo funcional Vamos a identificar Acá tenemos En esta cadena El grupo NH2 Esto indica El grupo De las llamadas Aminas Es el grupo De las sustancias Llamadas así Y acá tenemos Una cadena Donde está El oxígeno Rodeado De canas carbonadas Esto pertenece A los éteres Entonces En la primera Reconocemos El grupo Ácido carboxílico Acá está El grupo De las aminas Y acá tenemos Amigos A los éteres Grupos que son Representativos De esas familias Ahora Pide que identifiquemos Aquellas sustancias Cuyo grupo funcional Puede tener Puente hidrógeno Puede formar Puente hidrógeno Y eso recordamos El puente hidrógeno Se da En aquellas moléculas Que presentan Los enlaces H Con fluo H con O O H con N Sabiendo que Esa es la característica O el requisito Que la molécula De tener por dentro Para tener Puente hidrógeno La primera Es un caso Acá tenemos Enlace H con O Por lo cual Esta primera molécula Tiene un grupo funcional Que puede formar Puente hidrógeno La segunda molécula También NH Aquí está Esa molécula También puede formar Dicha interacción Y esta no Acá no tenemos Ninguno De los tres Enlaces Que son necesarios Para que la molécula Pueda tener La interacción Puente hidrógeno Acá no hay Por lo cual Serían Unidos Las respuestas Que puede formar Dicho enlace Y la clave Y la clave Es la Pasamos ahora A esta otra Pregunta Que nos dice Cuando se habla De equilibrio Ecológico Estamos refiriéndonos A una armonía Entre los seres vivos Y el medio En que habitan Claro Acá tenemos Un ecosistema Donde hay Parte biótica Que sería El conejo Las plantas Los peces Bacterias Aves Etcétera Es la parte de vida La parte llamada Biótica Y su entorno Que rodea Que no tiene vida Como es el suelo Como es el aire La luz El agua Es la parte ya Denominada Abiótica La parte sin vida ¿Qué tiene que pasar Para que esto se encuentre En equilibrio? Tiene que haber Armonía Entre estos componentes Es decir No puede escasear El alimento Como es el pasto Para los animales No puede Haber un cambio Repentino De temperatura Porque podría generar También alteraciones En los seres vivos Que no estaban Acostumbrados A temperaturas elevadas O muy bajas Tiene que haber Una armonía ¿No? Unas profidades Constantes En el ecosistema Dice ahora Al respecto Digo usted ¿Cuáles de las siguientes Acciones realizadas Por el hombre Son causantes De la alteración De este equilibrio Ecológico? Es muy simple muchachos La primera nos dice La depredación De especies vegetales Por supuesto Es una alteración Que el hombre generaría Y alteraría El equilibrio ecológico Comienzo a hacer Depredación De reino vegetal Tala de árboles Va a haber Un cambio En el ecosistema Se altera el equilibrio Bien Segundo El uso racional De los recursos Naturales renovables Eso no alteraría El equilibrio ecológico Porque yo voy a ir Al ecosistema Y sus recursos renovables Los voy a utilizar De forma moderada De forma racional De tal forma Que no afecte A los organismos Que viven ahí Animales Ni plantas Así que esta no sería Una acción del hombre Que alteraría El equilibrio ecológico ¿No? Porque estamos usando De forma racional La tercera La contaminación Debido al crecimiento Industrial Ese si sería un factor Que hace el hombre Que altera el equilibrio Las fábricas Por lo general Botan sustancias Al medio ambiente Ya sea al aire O sea las aguas O el suelo Causando que esto Cambie Que esto se altera Por lo cual Serían muchas Estas causas De alterar El equilibrio ecológico 1 con 3 Y la clave Vendría a ser La E Bien Ahora esta pregunta Nos dice Dados los siguientes Factores ¿Cuáles influyen En la solubilidad De las sales En solventes líquidos? Vamos a hacer Un ejemplo Para guiarnos con esto Dice que vamos A disolver sales En solventes líquidos ¿Qué tal si Como solvente Que es el más común Que conocemos Usamos como ejemplo Al agua Y la sal Que vamos a disolver Ahí Que sea Cloruro de sodio Cuando hablamos Muchachos de solubilidad Es referirse A la máxima cantidad De ese soluto Que yo puedo disolver En el agua Eso va a depender De muchos factores Primero En este caso Se come en cuenta La temperatura Por ejemplo A 20 grados centígrados La cantidad de sal Que como máximo Puede disolverse En 100 gramos de agua Sería de 36 gramos Ya no entra más ¿No? Esta es la llamada Solubilidad Del cloruro de sodio En 100 gramos de agua A 20 grados Celsius Veamos a ver Que nos propone Dice la pregunta ¿Influirá En este dato De la solubilidad En la naturaleza Del solvente Por supuesto Que sí Este dato Que tenemos De solubilidad De la sal En el agua Es en este solvente Específico Que es Un solvente Polar Si le cambiamos La naturaleza Y en vez de agua Usamos benceno Que es apolar Ya no va a disolver La misma cantidad Que teníamos aquí En el agua Va a cambiar Ese dato Cambia la solubilidad Por ejemplo La sal de benceno Se disuelve muy poquito Ya Ya no va a ser 36 Va a ser una cantidad menor Bien Así que la primera Es un factor Que influye En la solubilidad La naturaleza Del solvente La segunda La temperatura De la solución Por supuesto Que sí La temperatura Es un factor Que va a alterar Esa cantidad De soluto De disolver Y lo sabemos El agua caliente A los sólidos Como las sales O el azúcar Lo disuelve En mayor cantidad Si el agua Se encuentra fría Va a ser difícil Disolver Va a haber menos Solubilidad De la sal En el solvente Y la última Dice Que tal si ahora Tenemos la presencia De sólidos disueltos En el solvente Es decir La sal todavía No va a entrar A disolverse Ya había dentro Sólidos disueltos Eso influye En la solubilidad Si había dentro Del agua Ya sólidos disueltos Se podría disolver Como máximo 36 gramos De la sal De cloruro De sodio La respuesta es no Porque lo va a afectar Como ya tenemos Aquí Un sólido disuelto Podemos decir Que está quitando Ya espacio Para lo nuevo Que va a entrar Ya no se podrá Disolver lo mismo 36 gramos Porque ya hay espacio Ocupado Disolver un poco menos Bien Eso es lo que podemos afirmar Tener ya un sólido disuelto Influye En la solubilidad Máxima cantidad De la sal Que puedo disolver En el agua Le quita espacio Es como tener Un aula de clases Con ya Un grupo de alumnos Sentados Y no van a entrar Los que yo pensé O quería Ya hay espacio Ocupado Así que eso también afecta Todos los factores Afectan muchachos La clave sería La E